Una serie de intervenciones se hicieron al denominado Balneario Popular de Linares. Este se ubica en el Puente Ancoa y se caracteriza porque es visitado por cientos de familias que escapan de las altas temperaturas. El objetivo de las mejoras fue brindar un espacio de seguridad y servicios a quienes optan por visitarlo. En primer lugar para habilitar una zona de playa, en segundo lugar para instalar unas bancas que son de cemento, en tercer lugar lo que son las asaderas, en cuarto lugar para también instalar algunos basureros de reciclaje. Se han pintado la zona de los árboles, pero falta mucho para hacer. Falta la instalación de baños, áreas de juegos y mejorar el frontis. Si esto se concreta, el próximo año podría convertirse en un lugar propicio para familias y amigos. Esto va a ser una maravilla porque hoy día está bonito, imagínate, a través del tiempo, este año y el próximo, que esto va a ir mejorando cada día más. Bienvenido a este tipo de instalaciones en la ciudad porque está ahí en la ciudad, estamos a metros de la ciudad y que va en beneficio de nuestros vecinos. Los vecinos valoraron este mejoramiento y además hicieron un compromiso de cuidar este espacio que es de todos. Los felices con lo que nos dieron, o sea, nada que decir. Los vecinos contentos, el compromiso de ellos es cuidarlo entre todos, todos estamos organizados para ver que no vengan a botar basura, que ya no se vuelvan un micro basurar como era, porque nos ha costado mucho limpiarlo. Se espera durante este 2020 instalar todo lo que falta para dejar completamente equipado el balneario y así vecinos y turistas puedan disfrutar de las bondades naturales de Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!